El comportamiento del individuo afecta su desempeño económico, que es algo que es muy importante para mí. Me gusta mucho la psicología de la economía, ¿sabes? Y entonces, pues hice un... me pidieron hacer un video para redes sociales y pues me grabaron y pues resulta que pegó y resulta que empecé a ver cómo las redes sociales, desde que yo había entrado a Facebook a lo que son hoy, hay un mar de diferencia y pues me quedé tratando de sacar un poquito de material educativo para que las nuevas generaciones puedan aprender, no de mis éxitos, porque nadie va a aprender nada de un éxito, de los fracasos y los tropiezos que yo tuve a lo largo de estos veintitantos años de carrera y que creo que perduran en la psique del individuo, que van a seguir siendo por siempre. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast semanal. Soy Fernando Pastor. Este es nuestro episodio número 12. Nuestro invitado de hoy, Mauricio Uro. Es un inversor profesional, emprendedor, emprendedor serial, fundador de Yapsi, una aplicación de pagos. Ahora él nos va a contar un poco más sobre qué es Yapsi. Pero para los que nos ven desde Chile, es una aplicación muy similar a lo que es Kipu, desde Perú, similar al YAPE, al Plin, o a la aplicación que lleva en Colombia, por ejemplo, para recibir pagos electrónicos, con QR, por ejemplo. Mientras este tipo de aplicaciones recién han empezado a verse quizás en nuestros países, ya de manera pionera, en México, Mauricio ya estaba fundando una empresa de este tipo. Actual CEO de Investal, una compañía, un centro de innovación, con el que ha invertido, colocado fondos por alrededor de 300 millones de dólares en la región. Bienvenido a nuestro podcast, Mauricio. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia en este, en este live stream, que te tengo que confesar que este es mi primer en vivo. Sabrás que no soy de la generación de ustedes, yo ya estoy un poquito más para allá que para acá, pero encantado de disfrutar de este, nuevas rollos de la tecnología que me encantan. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Bien, tú dedicas tiempo a crear contenido, a hablar bastante sobre tema de empresa, desarrollo inclusive de personal, ¿no? Para que, no sé, ser mejor empresario quizás, poder desarrollar mejor negocios, evangelizas, ¿no? Sobre todos esos temas, pero me gustaría empezar hablando un poco de tu historia, ¿no? Porque quiero saber qué es lo que lleva a una persona a emprender varias empresas, ¿no? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste para adquirir ese conocimiento, esa confianza? No sé si quizás los ahorros, el dinero, que luego te llevan a plantearte, quiero hacer empresa, ¿no? Cuéntanos un poco. Gracias. Mira, Fernando, nos tenemos que regresar a 1998, que realmente es cuando yo inicio mi vida profesional, o lo considero. Todavía empecé a trabajar mucho antes, yo me gradué como licenciado en mercadotecnia en el 95, pero en el 98 entré a Teléfonos de México, que empezaba la competencia de larga distancia, en aquel entonces, competencia de larga distancia en el país. Antes eran un monopolio, posteriormente se abrió a libre mercado, y empezamos a trabajar esquemas de mercadeo. Yo fui y tuve la oportunidad de ser gerente de la zona occidente del país, y me tocó participar en la introducción de Internet como servicio, en 1998, en el occidente del país. En ese entonces, el servicio se llamaba Prodigy, y nos conectábamos a 56 kbps. Esa era la velocidad amplia. La velocidad normal era 28 kbps. Al año, crecimos a 128 kbps, que ya le llamamos velocidad turbo, y posteriormente llegamos a lo que hoy es, infinitum, así se llama el servicio en México, de un megabyte por segundo. Entonces, pues te imaginarás que vengo de la edad de piedra de Internet, literalmente. A mí me encantó realmente participar y conocer cómo esta tecnología venía a cambiar la dinámica de interactuar, no solamente en los negocios, sino, o más bien, no solamente en las personas, sino en los negocios. Y dije, aquí hay algo, me encanta, quiero participar de esto, y no puedo hacerlo siendo empleado. En 2004, tomo la decisión de separarme, renunciar de mi posición en Teléfonos de México, e iniciar una de las primeras agencias de mercadotecnia digital en el país, registrados ante la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que no tenían un sector de mercadotecnia digital en ese entonces. Nosotros, para contextualizar esto, Fernando, nosotros fuimos la primera empresa que desarrolló un Facebook Developers Garage en Latinoamérica cuando Facebook tenía dos millones de usuarios. Entonces, empezábamos con la revolución de redes sociales, empezábamos con la revolución de páginas web, empezábamos con la revolución de los aplicativos. Toda esta dinámica de la nueva economía digital, me tocó participar de él, y te puedo decir los altibajos de todo esto, y las malas percepciones que crearon, no solamente en mi generación, sino en generaciones futuras que participaron en este proyecto, y luego entramos a ese tema de cómo Silicon Valley fue cambiando la perspectiva de hacer negocios. Pero justo fue en la época entonces, como dices, dorada, ¿no? Te tocó vivir, en todo caso, el boom de los famosos punto com. Yo recuerdo cuando nació Amazon, yo recuerdo cuando nace Twitter, yo recuerdo cuando nace YouTube, y te puedo decir que, hablando con una persona en Estados Unidos, le decía, oye, ¿ya viste esta nueva plataforma que se llama YouTube? ¿Qué tontería tan grande es que alguien quiera ver el video de cumpleaños de una persona en Michigan? ¿Cómo por qué? A ese grado de nacimiento del Internet. Hoy, obviamente, YouTube, pues, es el monstruo del Internet. Pero cuando empezó, Fernando, pues era un servicio ilógico, no tenía un sentido comercial, hasta que nos dimos cuenta que el talento humano estaba limitado por espacio de transmisión. Las televisoras antes, pues, tenían sus horarios, tenías una hora de programa, o dos horas de programa, o media hora de programa, y tenías dos, tres, cuatro televisoras. No había mucho espacio para el talento, o la gran cantidad de talento que existía. Llega YouTube, y de repente, todo el mundo es un artista. Pero, brota el talento, el humor, la actuación, la educación, y empieza a prosperar, y a convertirse en lo que hoy es YouTube. Pero en ese inicio, no teníamos esa visión, no era fácil de verlo. Es que incluso ya con YouTube encima, se pasó como por una evolución, digamos, porque yo me acuerdo que hubo una época en donde incluso a algunos les daba vergüenza decir, no, que yo soy, yo soy YouTuber, ¿no? Entonces, pero hoy en día más bien es aspiracional, ¿no? Ser un YouTuber profesional famoso, ¿no? Entonces ha cambiado bastante la percepción. No existía eso, pues el ser YouTuber era una de las profesiones nuevas que se creaban con todas estas plataformas, coordinador o administrador de redes sociales, también, diseño de páginas web en su momento. Tú podías vender páginas web en, voy a tratar de traducir a dólares, pero en 200 mil, 300 mil dólares por una página web estática, informativa, ¿eh? Ese tamaño era el mercado porque pocas empresas participaban de él. Y entonces participamos en todo este proceso, pero cuando se dio el boom de aplicativos móviles, cuando llega iPhone y empieza a sacar las apps, tanto iPhone como Google, empiezan a absorber el talento en programación, empieza a haber una escasez en programación. Y las agencias pequeñas, como la mía, nos vimos imposibilitados de participar con los monstruos. Tú sabes que México es una maquila, un sector que maquila servicios a Estados Unidos, porque la mano de obra es mucho más barato y la cercanía geográfica que existe con Estados Unidos. Cuando empiezan a venirse a principios de los 2000, las grandes empresas fabricantes de software, pues empiezan a absorber el talento local y mientras que tú pagabas, te voy a dar un ejemplo, 2000 dólares mensuales de sueldo, ellos pagaban 8000 dólares mensuales de sueldo. Entonces era imposible competir contra Pixar, contra Intel, contra IBM, contra Hewlett Packard, contra los grandes jugadores. y eso fue absorbiendo el talento y las pequeñas empresas nos tuvimos que ir a la periferia de las zonas urbanas o migrar a Centro Sudamérica para poder mantenernos en el mercado. Ya olvídate de ser competitivos, mantenernos ahí. Pero de alguna manera siempre, yo creo que hasta ahora el tema de conseguir buen equipo técnico, desarrolladores, igual es complicado, ¿no? Hay una demanda infinita, ¿no? Por ese talento técnico, digamos, todo el mundo se está digitalizando y tiene que haber alguien detrás de esa digitalización picando el código. Entonces hay una demanda brutal y creo que va a seguir así. Entonces realmente conseguir buen talento y conservarlo a nivel técnico es un reto, creo que tienen las empresas hoy por hoy también, ¿no? Ahora, tú ya estás hablando 20-23 que trae unos dos, que tendrá unos cuatro, cinco ciclos de graduados en sistemas, pero en aquel entonces sistemas no era la gran panacea, la gente se iba por temas administrativos o se iba por temas de ingeniería, no necesariamente en sistemas, pero de repente llega el boom de la tecnología y los jóvenes pues llegan e inundan las carreras y empiezan las universidades a proveer este tipo de licenciaturas e ingenierías que antes, pues tienes que ponerlo en contexto, no era tan fácil conseguirlo, hoy es un poquito más sencillo, pero sí, hay una demanda infinita. Antes también se creía que producir un sistema era duradero por los siglos de los siglos y no entendían los clientes que un sistema es un hoyo negro porque la tecnología constantemente va cambiando, entonces tienes el sistema operativo uno, luego sale el dos, el tres, el cuatro, el cinco, creo que en Apple vamos en el catorce o el quince, en Android diremos en otros tantos, en Windows, échale, en Mac, tanto, con cada dos, tres años estamos renovando la tecnología y sistemas antiguos se deben de actualizar y en ese entonces los clientes decían, oye, pero ¿por qué te tengo que pagar? Se volvía muy complicado hacer renovaciones y mantener estructuras sin tener los esquemas de cobro reales y todo esto, Fernando, te lo platico porque fue un proceso de aprendizaje que me dio a mí elementos y herramientas para crear el primer emprendimiento que bien dijiste tú, que es Jack, sí, y dejar la parte de desarrollo continuo de programación con una orientación comercial que fue sabor digital, así se llamaba en aquel entonces. En dos mil quince yo digo basta, yo ya no quiero lidiar con clientes que me piden oye, ya no sirve este módulo, ya no sirve este otro módulo y actualízame y actualízame y por qué tan caro y bueno, es un desgaste y dije no, yo hasta aquí hablo con mis empleados, traemos un grupo pues no muy grande pero sí un grupo arriba de los treinta, llegamos a un buen acuerdo, se hacen las liquidaciones correspondientes y me sale la oportunidad de conectar con una persona en Nueva York para desarrollar una plataforma que ellos querían de e-commerce, comercio electrónico. ¿Todavía con sabor digital o ya después de liquidar a los trabajadores? Ya yo, ya después de la liquidación, ya yo como independiente dije yo voy a subcontratar todo porque me cuesta mucho mantener la estructura, prefiero quedarme yo solo y subcontratar aquellos pedazos de integración, más bien, de programación que se requiera y yo integro lo que se necesite. Se vuelve mucho más sencilla la operación y más ágil. Llego a estas personas de Nueva York, empiezo a trabajar, esto en México, ellos de Nueva York, pero yo en México, empiezo a trabajar en su plataforma y en una junta de seguimiento les dije oye, yo tengo una idea de que el dinero debería de digitalizarse y traigo esta idea desde 2009 que en lugar de que llegues a un restaurante, pagues una cuenta y te traigan cambio, ¿por qué no te lo dan en tu dispositivo móvil que te lo den a tu celular? Y entonces, pues como que les hizo click y me, se quedó la conversación como que muy, se quedó pensando, me habla ese día a las 11 de la noche y me dice Mauricio, ¿cuánto necesitas para hacer ese sistema? No, Fernando, pues yo me quedé toda la noche trabajando el plan de negocios, armando lo que se requería para armar una plataforma que tenía en mi cabeza, a las 8 de la mañana estaba presentando y tuve la fortuna de levantar cerca de 2 millones de dólares en compromiso para desarrollar esta plataforma. Esto es 2016. En 2017 empezamos a armar el equipo, empezamos a hacer el desarrollo. En 2018 llega la ley FinTech en México, en México se empiezan a regular los temas de FinTechs porque empezaron a salir varias y PayPal estaba dentro de los jugadores grandes, ya estaba activo Stripe, todavía no llegaba a México, pero ya empezaban a ver mucho jugador no regulado que estaba captando dinero y eso es el peor crimen que le puedes hacer tú a los bancos, ahí ni los toques la captación porque te van a llegar todos los reguladores federales, estatales y municipales a las puertas y te van a quedar cerrado el negocio. Total, nosotros tuvimos la fortuna de ser una de 60 empresas autorizadas por Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar bajo el amparo del octavo transitorio de la nueva ley FinTech. Un equipo de 8 personas logramos la asignación inicial de ser una de las primeras FinTechs en México operadas con un amparo. En 2020 yo tuve la oportunidad de tener una salida del proyecto y dicen Fernando que cuando te compren te vendas. O sea, esa es la lógica, ¿no? Y dije yo, pues si me compran, yo vendo, tuve la oportunidad de salir del proyecto y en plena pandemia, poquito antes de pandemia, de hecho, una semana antes del cierre de pandemia, yo salí del proyecto y durante pandemia pues me dí la oportunidad de reflexionar mi vida y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? porque pues yo en ese entonces tenía 47 años y tengo 51, dije, pues no, no me voy a jubilar ni me voy a retirar ni estoy, ni estoy tan tan, ni estoy muy muy, ¿no? Estoy ahí en medio y me quise brincar al otro lado, dejar de emprender porque me tocó el proceso de emprendimiento en muchos proyectos y brincarme al lado del inversionista. ¿Cómo es esta dinámica de invertir? ¿Bajo qué ojos se observan los negocios cuando tú eres inversionista? Y déjame decirte que mi mundo, Fernando, cambió completamente y me di cuenta que las perspectivas son muy diferentes, muy distintas y alguien tenía que fungir como un traditor entre lo que un inversionista busca y lo que un emprendedor puede lograr. Y entonces yo viniendo de este lado dije, voy a aprender, he estado aprendiendo en ese proceso a la fecha ahí fundé Investal que es una mezcolanza entre inversión y talento cuyo base es, yo creo que el dinero llega mejor cuando surge a partir de la colaboración de las partes y no cuando es el origen de ellas. ¿Ok? Entonces, cuando tú te juntas con un equipo de personas y este equipo de personas tiene la misma pasión que tú y el mismo interés que tú por lograr una nueva dinámica en algún sector de negocios, el dinero llega con el largo trabajo y la pasión que le mete ese equipo. Y ahí logras lo grande porque cuando tú contratas a esas personas no tienen el mismo interés, el mismo compromiso y la misma pasión por lograr este tipo de crecimientos y en este cuando tú estás emprendiendo un negocio es muy importante que tengas muy claro qué es lo que quieres resolver y dos, que tengas muy claro con quién quieres acompañarte en esa ruta. Fundamental, no lo vas a hacer solo, nadie lo va a hacer solo, lo vas a hacer con un equipo de locos que están a tu altura y que tienen el mismo amor por lo que quieres resolver y eso es mezclar el talento con la inversión y tratar de levantar no solamente capital, levantar network, levantar experiencia, levantar intelecto, levantar servicio, porque mucha gente no sabe que puedes brincarte el capital, no necesitas un millón de dólares, necesitas los servicios equivalentes de un millón de dólares de un grupo de individuos y puedes brincarte el capital y llegar directamente al individuo y eso es lo que me ha traído en los últimos años. Ahora, este año, en 2023, ya no más para finalizar, me invitó la Universidad Panamericana acá en México a dar un curso sobre finanzas conductuales, cómo el comportamiento del individuo afecta su desempeño económico, que es algo que es muy importante para mí, me gusta mucho la psicología de la economía, ¿sabes? y entonces me pidieron hacer un video para redes sociales y pues me grabaron y pues resulta que pegó y resulta que empecé a ver cómo las redes sociales, desde que yo había entrado a Facebook a lo que son hoy, hay un mar de diferencia y pues me quedé tratando de sacar un poquito de material educativo para que las nuevas generaciones puedan aprender no de mis éxitos porque nadie va a aprender nada de un éxito, de los fracasos y los tropiezos que yo tuve a lo largo de estos veintitantos años de carrera y que creo que perduran en la psique del individuo, que van a seguir siendo por siempre y si algo puedo aportar para que tengas un panorama distinto o que tengas un punto de vista diferente yo encantado de ayudar a las nuevas generaciones para lograr estos cometidos porque emprender no es una tarea sencilla y tú lo sabes Fernando es únicamente para descerebrados que no entienden lo que significa la buena vida caray es muy complicado pero dime ahora que estás en esta etapa digamos de inversor lo sientes de alguna manera como una especie de descanso es decir como que bueno y emprendí me maté tuve que aguantar determinada carga esfuerzo estrés y ahora más bien es como una especie de descanso o igual tiene sus retos complicaciones como lo sientes tiene sus retos igual que cualquier emprendimiento es lo mismo es un proceso de emprendimiento pero yo creo que tenemos tres etapas en la vida profesional Fernando la primera nos toca aprender al inicio de nuestra carrera profesional entre los 20 y los 35 nos toca aprender y tienes que tener cabeza de alumno tratar de absorber lo más que puedas de la gente que tiene más experiencia de ti escuchar más que hablar porque es la única forma en la que vas a obtener nueva información y en ese periodo tienes que como dicen los americanos you have to pay your dues tienes que pagar tu boleto de entrada de los 35 a los 55 tienes que hacer es tu momento de romperla ahí ya ahí ya traes el conocimiento acumulado de 15 o 10 años o 12 años depende cuando empieces tu carrera profesional de experiencia y estás en la dinámica de crecimiento tú eres parte del liderazgo empresarial que domina el mundo porque esa es la sección que hacen los mercados los 35 55 o 50 y luego ya una tercera etapa Fernando que es la de educar creo que tenemos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones de mostrarles algún tipo de camino para que se tropiecen lo menos posible porque hay caminos ya pavimentados hay cosas que nosotros ya hicimos y que tratamos realmente de ayudar a nuevas generaciones a que no vuelvan a pasar por esos mismos baches o por esos mismos obstáculos y puedan dar brincos acelerados a mejorar los procesos de una comunidad de una sociedad o de un país y mira que lo necesitamos en Latinoamérica Latinoamérica tiene todo el potencial de talento que pudiera desear cualquier país de primer mundo tan lo tenemos que nos buscan para dichas acciones pero tenemos carecemos de acceso a capitales accesibles no te voy a decir baratos accesibles y esa dinámica tiene que cambiar en toda Latinoamérica necesitamos cambiar el costo de los capitales y para poder hacer eso tenemos que disminuir los riesgos tenemos que fortalecer instituciones y tenemos que mejorar a las nuevas generaciones y eso lo vamos a hacer cuando todos los empresarios que tengan grados de experiencia se dediquen o si no todo el tiempo por lo menos una parte importante de su tiempo a educar y a transmitir conocimiento válido y no ganas de vender sueños guajiros o esquemas de hacerse rico rápido eso es lo que yo hago pero no no te quitan o sea no es que descansas es que ves la vida desde otra perspectiva menos con menos presión si te puedo decir que el día de hoy me siento menos presionado que cuando yo tenía veintitantos años bueno en parte también me imagino porque uno aprende a manejar el estrés no sea a veces lo que uno lo estresa o lo presiona es la ansiedad que genera el el enfrentarse a cosas nuevas ¿no? pero ya después de de la experiencia que uno pasa ya uno sabe ya es más consciente de su capacidad de lo que puede lograr ya ya hay problemas que ha resuelto antes entonces como que ya sabe cómo cómo recibir ¿no? lo que se viene para justamente para no estresarse para no presionarse para que no le cause ansiedad de forma innecesaria ¿no? digamos que uno aprende a manejar el estrés también con el tiempo la experiencia te brinda la confianza que necesitas para poder visualizar un entorno y tomar las mejores decisiones la experiencia te brinda la confianza que necesitas porque si tú tú lees únicamente pues te vas a quedar al 50% necesitas hacer y necesitas alimentar el aprendizaje van de la mano y esa experiencia es la que te brinda la tranquilidad de tomar mejores decisiones y fíjate que no se trata Fernando de ser el más inteligente en el mundo en el mundo en los negocios no gana el más inteligente gana el que evita la mayor cantidad de tonterías y el juego es evitar tonterías no ser brillante ese es el mejor juego que puedes jugar dime y cómo cómo es que uno ingresa al mundo de la inversión porque muchas personas digamos les debe parecer muy interesante sobre todo los que son más jóvenes o emprendedores o empresarios que han hecho cierto capital y como que llama mucho la atención empezar a invertir en algo porque gestionas dinero tratas con empresarios mueves dinero digamos y puede verse tentador quizás desde afuera y quizás no es tan es más difícil de lo que parece ¿no? ¿cómo uno entra a ese mundo? qué buena pregunta mira obviamente si tú inicias una carrera laboral en instituciones financieras pues va a ser más fácil para ti continuar con el camino pero en mi caso que no tuve nada que ver pues fue mucho aprendizaje lectura cursos networking mucho networking me metía a cualquier evento que involucrara tipos de finanzas participar en la creación fundar JAPSI una de las primeras fintechs me ayudó y me abrió muchas de las puertas en el mundo financiero en México y en Estados Unidos pero algo importante es el dinero Fernando es un producto para ciertas empresas ¿sabes? para los bancos el dinero es un producto mientras que otros lo vemos como un elemento de oxígeno o un resultado a obtener para otros es un artículo más como si fuera un vaso que tienes que vender y tienes que producir tantos el dinero sucede lo mismo se forma lo mismo entonces cuando entras a este mundo te empiezas a dar cuenta que existen instituciones fondos organizaciones que necesitan colocar ese dinero en proyectos productivos porque el dinero la función del dinero es que genere más dinero y lo hace a través de la producción de algo ¿no? entonces esta gente que tiene dinero dice ok yo tengo 100 pesos o 100 dólares por ejemplificar necesito que me produzcan 120 dólares pero tengo un mar de alternativas de proyectos que me ofrecen cuál es el mix que tengo que colocar para que me dé lo más posible los 100 dólares y ese es un trabajo de análisis muy significativo profundo de psicología de dinámica de negocio procesos de negocio empiezas a evaluar en términos de posibilidad más bien de probabilidad no de posibilidad de probabilidad los proyectos que pudieran generarte los mejores retornos entrar al mundo de las finanzas o de la inversión es fácil mantenerte relevante es muy complicado porque dependes de la productividad de terceros para generar retornos hacia tus inversionistas que no dependen de ti ahí está lo difícil yo te doy Fernando a ti un millón de dólares tú me tienes que regresar a mí dos millones de dólares en tres años pero tú tienes que trabajarlos tú tienes que contratar las oficinas y al personal y desarrollar el producto y venderlo y administrarlo y yo tengo que estar así como que oye Fernando pues cómo va qué pasó este trimestre fuiste para allá o fuiste para acá y viniendo de un mundo empresarial donde nos gusta remangarnos las las camisetas y meternos de lleno se vuelve un poquito conflictivo en cambiar de humor y decir no yo tengo que ser paciente y tengo que confiar en el equipo que seleccioné para generar los retornos y entonces empiezas a brindar asesoría yo empiezo a trabajar más con mi cabeza que con mis manos o con mis acciones y trato de estudiar y estar siempre disponible para los emprendimientos que apoyamos para brindarles mi mejor punto de vista con base a mi experiencia y mi aprendizaje eso es lo que nosotros tratamos de hacer pero es un mundo muy interesante más allá de las matemáticas contables que a mí no me gustan eso me gusta la innovación financiera como las finanzas son la parte creativa de la contabilidad como podemos cambiar la dinámica del dinero o los flujos del dinero para mejorar los rendimientos y la productividad de los proyectos o las empresas eso es lo que a mí me encanta me apasiona claro dime y a nivel del proceso que siguen ¿cómo funciona esto? digamos llegan te llegan los leads me imagino o tú los buscas ¿cómo llegas esos proyectos o cómo ellos llegan a ti? o te conocen por tu página web por alguna conferencia que das y te dejan sus datos en tu web y ahí los contactas o tú directamente los buscas y una vez que ya ya hay esa reunión o ese primer contacto ¿qué sigue? ¿no? ¿cómo está ese proceso desde que te llegue ese lead o esa oportunidad hasta que decides invertir o no invertir o apoyarlo de alguna manera o no apoyarlo? claro mira obviamente tenemos que traemos un pipe que tiene que tiende a captar proyectos redes sociales ha sido una maravillosa herramienta para captar oportunidades de negocio muy buenos o sea el grueso de la población te llega a través de redes sociales algunos importantes te llegan a través de eventos de networking y otro tanto por recomendaciones el problema de las recomendaciones es que llegan por un mismo sector o un mismo giro entonces si quieres diversificar un portafolio la recomendación no es el mejor medio para captar nuevos proyectos pero bueno esos son los tres grandes canales que alimentan el pipe analizamos por un proceso tenemos un proceso interno de cómo analizar los proyectos primero evaluamos al emprendedor y su equipo porque depende de la etapa en la que se encuentra el proyecto el foco que tienes que tener como inversionista si es una startup que va arrancando y todavía no factura la persona es todo si ya es una empresa una serie A que está en proceso de crecimiento el producto y el equipo la estructura y el sistema es tu enfoque y si ya es una etapa de salida o expansión la estructura legal o las alternativas de salida son los enfoques entonces depende de la etapa qué tipo de proceso lo vamos a llevar pero en términos simples es nos hacen un pitch hacemos una evaluación tiene que cumplir con una tesis que nosotros dominemos o sea me han llegado proyectos espaciales literalmente y como yo no entiendo del tema creo que estorbaría más de lo que pudiera yo ayudar entonces rechazamos lo que no dominamos lo que no cae dentro de la tesis evaluamos en varios una serie como de 48 parámetros distintos entramos a comité de evaluación consensuamos con nuestros LPs o inversionistas que están dentro de ciertos comités y tomamos una decisión para casarlos con el emprendimiento porque una vez que aportamos algún tipo de capital estamos comprometiéndonos con el equipo con la empresa y con la sociedad para llegar a sus últimas consecuencias y eso es importante aquí te atoras por 7 o 10 años entonces tienes que observar muy bien ese periodo de noviazgo porque te vas a casar un buen rato y si no te gustas a la mitad del camino las cosas se pueden poner muy difíciles en términos sencillos así es como opera ¿cuál es su estrategia a nivel de en qué tipo de empresas suelen aceptar? entiendo que uno de sus parámetros que lo entiendan que es un negocio que puedan entender pero igual se orientan de alguna manera hacia cierto perfil quizás más tecnológico más tradicional qué estrategia en ese sentido en el caso de Investal no invertimos en startups no somos un venture capital no somos una firma de capital de riesgo nosotros entramos entre la semilla y la serie A en esquemas de crecimiento cuando una empresa ya pactura ya está generando recursos independientemente del monto ahí es donde nosotros podemos agregar mucho valor tratamos de que sea en términos de tecnología nos gusta la tecnología porque venimos del background de la tecnología aunque lo vemos ahorita ya más como un lateral y no un fundamento de la empresa o sea que no sea netamente tecnológico porque creemos que la tecnología está avanzando tan rápido y va a traer un proceso mucho más acelerado en los próximos años que el mote de proteger un ente tecnológica va a ser muy complicado no imposible pero complicado nos enfocamos más en el modelo de negocio el modelo no de la promesa de que va a ser negocio sino la certeza de que ya es negocio si tú ya te queda en tu bolsa 100 dólares para gastar ya tienes un pequeñito negocio ahora necesitas los recursos necesarios para llevarlo al millón de dólares pero ya tienes el negocio ya existe pero si tú tienes menos 50 mil dólares y prometes que a lo mejor para el 2027 podrás tener esos 100 dólares en la bolsa ese no es nuestra expertise y ahí no entramos nosotros validan que de todas maneras sea un negocio no solo funcionando sino que tenga métricas que pueda demostrar que haya que haya testeado y evidenciado cierto resultado digamos y también importante que los emprendedores estén dispuestos Fernando a aprender a escuchar cuando uno se apasiona o se enamora de su proyecto lo tiende a ver con ojos de padre o de madre no paternales o maternales y uno de los peores errores que puedes no peores pero un error que puedes cometer es enamorarte de tu proyecto tu proyecto es un un elemento vivo que tiene que adecuarse y modificarse y moldearse al entorno y a las circunstancias actuales no puede ser una cuadratura de así es porque yo digo porque yo lo inventé esa es la ruta más rápida a un quebrado tanto en el tiempo y a un desgaste emocional por parte del emprendedor y de su equipo de trabajo entonces observamos que el emprendedor esté abierto a procesar información y recomendación nueva yo no soy dueño de la verdad yo no sé todo de hecho me considero ignorante en la gran mayoría de cosas pero puedo aportar desde una perspectiva vivida cosa que sé que te va a pasar porque tú eres muy joven y no lo estás visualizando nadie puede ver lo que no conoce es imposible tú no le puedes explicar a un bebé qué significa el fuego no puedes no puedes tú le puedes decir al bebé no toques la plancha está caliente el bebé no va a entender y si tú dejas un bebé con una plancha caliente en un cuarto solo y sales no te vayas muy lejos porque vas a escuchar el grito de dolor del bebé se va a quemar no hay forma de explicarle a un ser humano que no ha experimentado el fuego lo que significa el fuego tiene que vivir la experiencia se tiene que quemar lo que queremos es que se queme lo menos posible que no se le vaya y ponga la plancha en la cara y eso es lo que hacemos los viejos en este rollo tratamos de que no te des los mismos tropezones sabemos que te los tienes que dar porque tienes que vivir la experiencia pero no pierdas todo pierde un zapato no todo en esa línea de no enamorarse como dices a veces de su propio proyecto de su hijito me imagino que hay veces en donde te ha tocado matar proyectos o decirles por más que te digan no pero si va a funcionar necesito otra serie bueno no si no ves si no ves futuro ahí chao financiamiento ya no hay más te toca decidir la muerte de un proyecto has pasado mucho por eso mira no yo antes juzgaba los proyectos en base a mi propia perspectiva de posibilidad a ver este si me late este no me late hoy los juzgo en base a lo que yo podría hacer o sea si tú me platicas un proyecto yo ya no empiezo a buscar los errores de tu proyecto desde mi perspectiva me quiero meter en tus zapatos y decir si yo fuera Fernando ¿cómo haría este proyecto? ¿cómo haría ¿cómo haría este proyecto? ¿cómo haría este proyecto? ¿cómo haría Gracias por ver el video.